Construí varios cuartos secretos dentro de más cuartos secretos e invité a Zales para ver si puedo encontrarlos todos. Ey, estoy peor con los cuartos secretos. Tienes una hora y hay una persona atrapada en cada cuarto. ¿Qué pasa si no les encuentro? Van a morir de hambre. ¿Puedo quitarme la venda? Sí, tú puedes. Adiós. Esto se ve muy intimidante. ¿Me escuchas? Es tu conciencia hablando. Ah, me encontraste. ¿Cómo sabía que...? ¿Me estás observando? Claro te observo. Vuela, ya está lanzando cosas. Te vas a arrepentir por verme atrapado en este cuarto. No verás lo mismo cuando termine. ¿Dónde estaría un cuarto secreto? No seas azul. ¿Qué se supone que significa eso? Si te lanzas la cabeza al pastel, te daré una pista. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Por favor. Lo siento, no hay pista. Lo sabía. ¡Oh, qué locura! Oh, hay una taza. Oh, sí, es una pista. Gracias. Un momentito. Ok, tenemos una llave. ¡Ey! Lo veo. Quitémonos esto de aquí. ¿Por qué el cuarto se está llenando de humo? Esto huele mal. Tengo la llave, la cual probablemente no abre nada. ¡Oh! Espera, abrimos la puerta. La llave funcionó. ¡Hay tanto humo aquí! ¿Aló? ¿Estoy en Arnia? No lo creo. Felicidades, encontraste el primer cuarto secreto. Hay tantos armarios. Se siente justo como Narnia. Las gavetas están llenas con manías de empaque. Y tengo que averiguar dónde está la salida. Oh, hey. Encontré a un amigo. Gracias por encontrarme. ¿Por qué huele así? Oh, acabo de tirar un pedo. Aquí tenemos flores y naranjas. ¿Por qué hay tanto cereal? ¿Dónde está la leche? Estoy tan confundido justo como tú. Uy, a eso no lo creo en absoluto. ¿Qué haría yo en esta situación? ¡Ay, ay, ay! Creo que tienes que chequear todas las roperas, bro. Celis, solo te faltan 47 minutos. Debes apurarte. Ok, tengo que darme prisa. Y no nos vamos a contener. ¿Por qué hay tantas naranjas? Chequeaste la pequeña ropera. ¿Esta? No. Hey, mira. Casi tienes una linterna. Oh, mira. Encontró la luz negra. Qué inteligente. Venite, mire esto. Se dice usar el hacha aquí. ¿Cómo? ¿Dónde voy a sacar un hacha? Encontré el hacha. Esto va a ser dingy, bro. Hey, Jeff. Puedo romper esta pared, ¿ok? Dale, buena suerte. Oh, oh. Celis, ya has perdido 20 minutos. Tienes que darte prisa. Estás tan cerca. Dale. 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 Eso. ¿Puedo romper el cristal? ¿Qué pasa? Solo quería intentar. ¿Me paso para acá o qué? Me siento como viejo. ¿Cómo me meto para acá? Estoy entusiasmado por lo que va a pasar. ¿Qué es esto? Se siente que estoy en Hawái. Oh, este cuarto es Hawái. Qué locura. ¿Qué llevas puesto? No sé. Me desperté aquí con esto. No sé si quiero estar aquí. ¿Puedo irme? No, ayúdame. Puy, ay, ay, ay. Relajate. ¿Quieres un fresco? ¿Juego de piña? Eh, claro. Disfruta. Hey. Parece que te estás divirtiendo. Es una fiesta hawaiano aquí. No te preocupes. No va a durar. Ok, a ver lo que está aquí. Hay cinta de ductos. Ok, tengo que averiguar lo que está sucediendo acá. ¿Qué es esto? ¿Es como la leche de coco? No sé. Pruébalo. ¿No es leche de coco? No sé lo que es. Si te lanzas a la tina, te daré otra pista. ¿Quieres que me lance a una tina? Solo falta 30 minutos. Debes apurarte. Si quieres la pista, tienes que hacerlo. No voy a lanzarme. La última vez no metiste una pista. ¿Quieres que me mueva? Sí, por favor. Pues puedes moverte para allá. No hay nada en estas. Ah, qué estúpido. Esto fue que le dio puñetazo. Me dolió tanto, bro. Mis nudillos quedan rojos. Me siento mal. Estoy destrozando tu hogar ahorita. Está bien. Solo me desperté aquí y no sé dónde estoy. Ah, comenta si piensas que Ryan está en peligro. Oh, hey. ¿Puedo un ajitrés? Te ayudo, ¿va? Oh, I thank you, man. Yo. ¿Por qué busco alineador? Pompis de mono. Polvo antifricción. ¡Oh, Dios! Ya haré cualquier cosa para una pista. Ya sabes, quítate el micrófono y lánzate a la tina. ¿Cómo me lanzo con todo esto sin morir? ¡Hazlo, amigo! ¡Lánzate! ¡Qué locura! El agua está muy, muy frío. Aquí es tu pista. Hay otra puerta en el cuarto, pero es invisible. Gracias. Realmente es una buena pista. Ay, ay, ay. Eso fue lo correcto, ¿no? No. No, eso es solo el cuarto que ya estabas. Entonces busco una puerta invisible. Estoy confundido. ¿Tienen más pistas para mí? Me siento todo estúpido. No encuentro nada. Realmente está pasando lo difícil. ¿Es real el inodoro? ¿Qué es real y qué no es? Tranquilízate. Toma una bebida. ¿Qué? ¿Debo echar esto? ¿Qué hago? Nunca he estado tan incómodo en mi vida. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si te gusta comer los macarones y te gusta en la lluvia. Dale, Zeles, apúrate. Date prisa. ¡Oh, asco! No, no, no. ¡Ah, hay un montón de cucarachas! Hicieron caca. Hicieron caca a todas partes. ¿Qué diablos, bro? Cuácala. Ok, ya tengo las llaves. Está bien. Si no, ¿qué hacemos con las llaves? Zeles, el tiempo se está acabando. Sí, pero ¿dónde meto la llave? Tienes que averiguar. Encuentro la puerta invisible. Había una cucaracha en mi mano. Dame otra pista. Eres mi única esperanza. Si pones una cucaracha en la cabeza, te diré... ¿Dónde queda la puerta? Fácil. Son enormes. Póntela en la cabeza. Solo te faltan 15 minutos. No, 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 no puedo. No te va a morder. Es solo tu cabeza. Ay, 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 mai. Hazlo frente a la cámara. No tengo que ver para creer. Te odio, Jeff. Ponte ahí. Mira esa. Jeff, esto realmente no me gusta, amigo. Pues, amigo, lo tienes que hacerlo. Solo se quiere esta pista. Oh, lo va a hacer. Devuelve la cucaracha al lavabo. Ok, lo hice. Ve detrás la vara de tiki. Ok, estoy. Estás dentro de un medio metro o cuarto secreto. Estoy dentro de un medio metro o cuarto secreto. Ahí está. Bueno. Hola. ¿Qué vamos? Eso no funcionó. Espera. ¿Por qué usa la jara de jugo? ¿Hay alguien allí fuera? Oye, alguien dentro. Vengo para salvarte. Alguien vino para salvarme. Celis, no le dejes escapar. ¿Qué haces? Tenemos que salir adelante. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¿Qué hacemos? Celis, necesitamos una banana. Sí, adquiere bananas. Ya lo averiguaron. Necesitan bananas. ¿Dónde están? Mono. Vamos. ¿Qué pasa? Quítate, ¿le que viene, David? Hola, amiguito. ¿Quieres una banana? Toma. Cuando se quede sin bananas, va a enojarse otra vez. Necesito que tranquilices. Tiene falta nueve minutos y treinta segundos. Vente para acá. Oh, my God. David. David, toma. Toma las bananas, David. ¡Qué locura! ¡Puqui, banana! ¡Puqui, banana! ¡Puqui! 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 Celis, ayúdame. ¿Qué onda, Chris? ¿Cómo te va? Necesito las llaves. No, Celis. Es un código. Es un código. He estado atrapado aquí todo este tiempo. Distraerle con una banana. Oh, my God. Tengo que encontrar el código. Aquí hay un 2. ¿Dónde está el otro? No sé qué hacer. Si puedes superar a la gorila en un combate, te daré el código. ¿Qué? Voy por ti, gorila. No le dejes ganar, Celis. Yo vengo para derrotarte. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ponte en el piso. Ponte en el piso, ya. ¿Estás bien? Ya no vas a resistir. Ven, sí. ¡Al gorila! ¡Dame el código! El código es 2, 5, 8, 6. Y te faltan 3 minutos. ¡Apúrate, güey! 2, 5, 8, 6. Ok. No puedo con las guantes puestos. ¡Sálvame! ¿Sabes cuánto tiempo he estado aquí? Lo siento muchísimo. Chris, estoy intentando. Tengo prisa. 8 y 6. Ah, sí. Sácame de aquí. Chris, te voy a liberar. Oh, ahí está. Ok, vamos. Tienes 45 segundos. ¡Apúrate! Un abrazo para salvarme, amigo. Y toma una playera. Esa es una playera de Team Chris. Falta 20 segundos. Ok, vamos, vamos, vamos. No pises el gorila. ¿Qué? ¡Cadao, cadao! Ay, no puedo ver. Hay tanto humo aquí. Tampoco no puedo ver nada. 10 segundos. Dale, dale, dale. Va. Escápate. Va. Cure, cure, cure. Va. El sol. Esa fue la cosa más difícil de mi vida. Ay, Jeff. ¿Qué me hiciste a mí? Solo me faltaba 3 segundos. Apenas escapaste de tiempo. ¿En serio? Sí, bro. Oh, qué locura, we. Felicidades. ¿Sabes lo que ganaste? ¿Qué? Pases a Six Flags y vamos ahora mismo. Ahora mismo. Vamos. Vamos, pues. Vamos. Vamos. Apenas escapaste. ¡Apenas escapaste! Let's. Yes. No.